Tiene algo, tiene algo, yo siempre intento casar la cosa. ¿Tiene algo de Tini? Esto es él. ¿Sabés que sí? ¿Qué energía tiene? Sí, sí. No, yo que la conocía chiquitita, Tini, siempre tuvo esa energía, esa cosa, escenario. Es tremendo. ¿Cantás vos no? Un poquito, pero ahora no, por favor. No, no, no te voy a hacer cantar ahora, no, no, pero impresionante, impresionante, muy bien, ¿eh? Fíjate, Mati. Qué dupla metiste acá. Sí, es una genia, la verdad. La has hecho percha. ¡Woo! Mati Tecla que te hace. No, pero ella la vi que se movió, vos no te moví, vos estás peor que ella. ¿Cómo que no me moví? No, te moviste, sí, pero digo, ella... Bueno, tengan en cuenta que no soy bailarín. Claro, es estilista. Oh, parece que hubieras venido corriendo desde Estambul. Te quiero verlo a ver. No, yo no puedo hacer nada, que ni sabés que soy un desastre. Pero en serio, agradecerle a Franco, mi coach, que me tiene toda la paciencia. Aprecí gran médico. Y trata de sacar lo mejor de mí. Soy constante con los ensayos, trato de darlo todo y bueno, puede pasar. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, votación del señor Ángel Debrito, presentado por Style Store. Me encanta Style Store. Ingresá en stylestore.com.ar y descubrí las mejores marcas internacionales, tecnología, relojes y artículos para el lugar. Y tenés hasta en 12 cuotas sin interés. Qué lindo. Y caneás el código QR. Sí. No le saqué fotos, viste, porque yo he visto en alguno restaurant, viste, gente que va a comer y dice... Sí, le saca fotos. Ahí el menú lo tenés en el código QR y le saca una foto. No. Acercás el código QR. Claro, no le sacamos. Caneás el código QR. Lo ponés en la cámara de fotos y ahí sale, ¿entendés? Sí, claro. Y descubrí todo lo que Style Store tiene para vos, si no te pierdas al finalizar el programa, el tercer tiempo del streaming del Bailando by Style Store, que lo tenemos ahí, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Votación del señor Ángel Debrito, a ver. Hola al equipo, bienvenidos a todos. Voy a empezar por la parte negativa de todo esto, que es Kenis, obviamente, la parte negativa. Sí, sí. A ver, se supone que el famoso es él y la vimos a ella bailar, llevar toda la coreografía adelante. La idea es que baile el famoso. Pero es una elección inteligente también porque ella es una bomba que puede con absolutamente todo. Tremenda, tremenda. Kenis, no te vi tan mal como pensaba, la verdad. Pensé que iba a ser mucho peor. Mucho peor. En serio, la verdad, estoy poniendo todo de mí para tratar de mejorar. Eso se nota, te falta un montón, obviamente. Hubo muchos baches tuyos, te quedaste atrás, te quedaste sin aire. Bueno, todo lo que ya sabés y lo que se vio y la caída en el truco final que quedó ahí todo medio desmoronado. Morena Sánchez es una de las mejores bailarinas que vi en esta pista en mucho tiempo. En mucho tiempo. Tremendo, en serio, ¿no? Me amo. Un fuego. Más allá de los chistes, felicitaciones. Es una impresionante, pero impresionante. Es emocionante como baila. Es una cosa de loco. ¿Y elita qué? Felicitaciones, en serio. Sí, sí, en serio. Se lo merece porque ella también lo da todo. Y cuando yo le digo yo no puedo, ella me dice vos podés, vos podés, vos podés. Y hasta que sacamos el truco, sacamos el paso, ella está ahí pendiente de mí. Dime que yo esté cómodo y todo. Hacía mucho tiempo, mucho, que no veía tanto talento, aptitud, presencia, determinación, fuerza, potencia. Estás al nivel de Laurita, de Lourdes, de Bayona, de todas las grandes que pasaron por esta pista. Gracias, gracias. Gracias, pero no puedo creer estar acá. Realmente, o sea, venir desde Mendoza, esto que es un sueño. Escucharte a vos desde que era chiquitita. No puedo creerlo. Para mí es un honor estar acá, frente a ustedes. Así que gracias. Sos muy, muy lindo, muy bella. Más allá de todos los chistes y todo, realmente es una energía increíble. Teniendo 18, teniendo 24, la edad que tengas, pero impresionante. Impresionante, muy emocionante. Bueno, todos esos años... ¿Viniste con familia, con alguien? ¿A quién trajiste? Mamá y papá. Mamá y papá. Mamá y papá, felicitaciones. La verdad que es increíble la deja que tienen. Felicitamos a los dos. ¿Qué hace mamá y papá de su vida? ¿Qué hace papá? Imagino lo que decías hablar en este momento, que tu hija la rompió acá. Hola. Yo trabajo y mi señora se dedica a mi hija todo el día. Desde los 3 años que es su asistente. Qué bueno. Y baila de los 3 años y ha bailado en todos los lugares que ha dicho. Ha estudiado comedia musical. Ha hecho todo lo que ella te está contando. Bueno, felicitaciones a los dos. Gracias, Marcelo. Nadie Germos. Gracias. Bueno, esos 15 años que tuviste de preparación para llegar hoy acá, sirven y mucho más. Hoy empieza tu carrera. Vas a tener una carrera fantástica. La vas a romper siempre porque tenés primero carisma y después un talento impresionante. Por eso todo eso tiene premio. Y este es para vos. Los 10, no, el primer 10 de la noche. No, no, no. ¡Vamos, Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleluya! ¡Vamos, Aleluya! ¡Vamos, Aleluya! Muy, muy merecido. Muy merecido. Emocionante, emocionante. Emocionante que estés acá, tu emoción, tus papás. Que tengas la edad que tengas y cómo bailás la energía que tenés. Sorprendente. Bueno, votación de la señora Pampita. Lo veo a Kenny también emocionado. Sí, sí. ¿Querés decir algo? ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos, Kenny! Perdón, que capaz la entiendo. Porque todos soñamos en algún momento estar donde queremos. Como en mi caso también, que en su momento soñé. Siempre lo digo. Yo trabajaba en Leopaparela muchos años. Y siempre iba a los desfiles de Cosano. Lo digo, siempre te vi a llegar a vos, a Luciana, a mucha gente. Y decía, wow, siempre quiero trabajar con esa gente, con las modelos. Y se me cumplió, se me dio con esfuerzo, con laburo. Todos piensan que yo, tipo, no sé, me tocó una varita y estoy y la comienzo a trabajar. No. Yo tuve muchos trabajos. Trabajé de verdulero, trabajé de muchas cosas. Porque la pasaba mal en la secundaria y no quería estudiar. ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos! Hoy disfrutá esto, disfrutá este momento. Disfruto. Y estoy feliz también por More porque sé lo que es para ella esto. Capaz le toque yo, que soy lo peor, pero nada, voy a tratar de estar a su nivel. Bueno. Claro. Kenny. Kenny, no sos lo peor. No sos lo peor. Vos sabés que no. Estás haciendo algo distinto, que no es lo tuyo. Tenés talento para peinar, peinás maravilloso. Gracias. Siempre que trabajamos juntos es algo espléndido, es un placer. Muchas gracias. Trabajamos ahora hace poquito. Sí, hace poquito. Hace muy poquito hicimos cosas divinas. Muchas gracias, Carol. Sos un gran laburante, como decimos, laburante de toda la vida, ¿no? Siempre, 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 nunca. Hasta el día de hoy sigo laburando. Piensan que capaz porque estoy acá, no laburo. No, sí, sigo laburando, llámenme, o sea, sigo laburando. Todo viene bien, amo mi trabajo. Me encanta trabajar en el detrás de cámara también. Y bueno, ahora estoy acá y feliz también. Y muy agradecido, de verdad, a vos. Te lo dije por privado. Y a todos, a la chat, a Jope, Franco nuevamente, gracias por el aguante. Y a las coach, que al principio yo pedí otra cosa. Y me dieron a Morena y a Franco, gracias. Bueno, te queremos mucho acá, Carol. No hay casualidades. Tenía que ser Morena tu compañera. Sí, Re. Cuando me mostraron un solo video de Morena, dije, sí, es More. Y bueno, acá estoy con More. Bueno, me parece que están los dos cumpliendo un sueño esta noche. Me alegro un montón. Igual que Ángel, voy a poner unos puntos por la pareja. Porque me parece que a la hora de bailar, si se te van los ojos por uno, es que algo está bien hecho. Así que yo no pude evitar distraerme, por decirlo de alguna manera. Lo veía Kenny, pero cada tanto no podía. No podía con esa perfección. Así que hay unos puntitos más de regalo. Muy bien. Ahí está el voto secreto, Pampita. Se ven el voto de la señora Moria, que se han presentado por MSC Cruceros. Qué lindo esto. Por Dios, viajazo. Viajazo, viajazo. Sí, claro. Asegurá tus vacaciones en un crucero MSC desde Buenos Aires hacia Brasil. Quiero, quiero. Si viajás por MSC Cruceros, tenés las bebidas y el Wi-Fi gratis. Mirá. Ten todo. Mirá. No, todo más. Agarrás un dope ahí arriba, olvidate. Qué lindo. Qué Wi-Fi. Te das el teléfono al mar ahí, olvidate. Sí, claro. ¿Qué más podés pedir? Son tus vacaciones soñadas. Animate un super viaje especial, lleno de aventuras en MSC. MSC Cruceros y apurate. Tenés tiempo hasta el 18 de septiembre. MSC Cruceros. Vamos. Bueno, vamos a ver votación de la señora Moria Casalmira. Hola, chicos. Bienvenidos a la pista, querida Morena, que te empezamos a querer ya. ¿Qué, Enis? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a los papás de Morena. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué placer saludarlos. Qué amoroso la madre. La madre que puede ser la asistente de la hija y dedicarse a ella. Me acordé de mi mamá. Divina. Bueno. ¡Guau! Qué emoción me surgió así. Se me vino la nenita que iba a aprender baile y mi madre me acompañaba. Bueno, ¿qué debo decirles? Qué angelado todo. Vos, Kenis, porque fíjate que empezaste con Wanda y mirá la figura que es Wanda hoy. Por algo te eligió. Lo angelado que también es la producción del programa. Porque elige a gente que de pronto pensás qué va a hacer o no tiene demasiado, no valores humanos, sino que qué hacen. Y sin embargo hay algo que ellos ven cuando hacen los castings para elegir parejas que se traduce en algo como lo que vivimos esta noche. De algo inesperado tal vez que sientas así como un rayo de emoción, de emotividad. Que vengan los papás que esta chiquita siempre ha soñado con algo y hoy, como dice Angelito, empieza su carrera. Yo creo que vos tenés mucho, Ángel. Porque vos dijiste que tuviste muchos trabajos, entre ellos el de verdulero. Maravilloso oficio. Sí, sí. Maravilloso. Y ahora después soñabas con ser algo que ya lo conseguiste y vayas y lo conseguiste. Estás acá porque ya tenés tu nombre propio por ser una celebrity también, ¿verdad? Gracias. Entonces también vos tenés tu ángel. Fíjate que de todas las bailarinas vos te fijaste en esta chiquita que te presentaron el video y dijiste, sí, por supuesto. Bueno, lo que salió es hermoso. Yo te vi bien a compás. O sea, voy a dedicarme a él porque lo de ella lo dejamos aparte porque ya sabemos que es fantástica. Yo te vi a compás, te vi bien, te vi bastante seguro. Tenés que mejorar tus terminaciones, las manos muy flan, esas manitos que hacen tantos milagros en el pelo. Tienen que terminar el brazo porque además te ponen música, están poniendo mucha música, muy bien puesta la coreo. Te felicito, mi querido. No, mucha música con mucha fuerza y mucho punch y mucho golpe. Entonces vos un golpe lo terminás, si haces pa, pa, ya está. O sea, si me dejás la manito aflada, pero cada golpe, pisalo, metete a tierra, golpeá, golpeá. O sea, ¿entendés lo que te digo? Pisá más el escenario, no tengas miedo porque tenés oído. Y vienen los trucos, salvo el último que se te fue porque eran cuatro poses en uno. ¿Puedo hacérselo hacer un minutito el truco último? Sí, el truco último. Para ver cómo le fue porque lo desarmó en el final, se le fue. Porque creo que la agarraste con una sola mano y ahí fue que falló. Pero miren lo difícil. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Entendés? No fue el truco. Por eso se lo hice hacer. A él no le falló todo el truco. Ahí le falló apenitas el final que se le fue. Es un truco compuesto de cuatro pasos. Se lo hicieron un slow, salió brutal. Bueno, me gustó mucho. Auguro que van a estar brutales en la pista. Vos ya te vi, querida Morena, sos una genia. A vos te falta terminar los brazos, vender la cara, vender el pie a tierra. Ok, mi amor. Me gustó mi puntaje para esta pareja. Ahora es este. ¡Ocho! Señores, ya son el puntaje más alto en esta noche. Presenta el puntaje final del señor Marcelo Polino. ¡Sei tú! La noche está para algo. ¡Uy, tocasate! La mejor compañía, Sei tú, con el nuevo Seis Bomb de Cookies. Un palito de helado que es una explosión de sabor. ¡Qué delicia! ¡Ay, por Dios! Mirá lo que es el helado. Me dan ganas de comer una hora. ¡Hermoso, Marcelo! No, no voy a esperar más. En la fiesta de Fernanda Sosa me pongo uno. ¡Ah! Acercate a una tienda de helados. ¡Sei tú! ¡Sei tú! ¡Sei tú! ¡Sos vos, eh! ¡Soy yo! Esperando que se vea la fiesta de Fernanda Sosa ahora. ¡Sos vos! ¡Qué valen nada vos! Están conmigo. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenido. Lopi, te aseguro lo vio bien a su amigo. Impresionante. Se emocionó. Te vi emocionado hoy. Lo vi muy bien. Yo sabía que lo iba a hacer muy bien porque tenía mucho miedo. Pero lo vi muy, muy bien. Y ella, sos fantástica. Me encantó. Coincido con el jurado y con todos. ¿Y a Morea le gustó? Sí. Ocho. ¡Sí, ocho! Muy bien, como... ¡Mucho! Sí, mucho. ¡Qué pendeja difícil, por dios! Sí. Cuidado. Vos, vos sos un pendejo difícil. No, yo no. Bueno, eso está bueno. Está bueno, está bueno. Y aparte de ser pendejo, vos no te animás como ellos a bailar. Vos nomás te animás a bailar. No, no, mi función no es bailar acá, mi amor. Así que no me faltés el respeto. ¿Sabés por qué? Pues yo soy el conductor del programa. No vine acá a bailar. Para eso hay bailarines, ¿entendés? Ah, mirá. Claro, es como que a vos te digan, mirá, vos viniste a ser alumna en el colegio en primer grado. Vos no podés ser maestra. Vos por qué no te animás a ser maestra. Vos no sabés ser maestra. Y porque yo soy una nena. Y yo soy un nene. No, yo soy chica. No soy un adulto. Yo no sacaste esta mina. Yo no me lo puedo creer, Marce, te juro que no me lo puedo creer. Vos no sos tu hija, no vas a poder creer. Bueno, pero estoy como anonadada. Bueno, votación final, señor Marcelo. Bueno, bienvenidos. Comparto lo que dijeron mis compañeros. Es una bestia trabajando. Por fin enfocaron una ustedes, ¿no? Y sin recomendaciones, así que nada. Por fin, por fin. Porque va a llegar un día que va a venir una nieta de ellas. Porque van metiendo de generación en generación, gente. Bueno, Kenny, ¿sabés lo que me gustó? Que se te nota que sos dedicado, que sos atento. Tuviste todo el tiempo, porque hay que bailar a la otra nena. Hay que seguirla. Tenés otra profesión, otro estilo de vida. Así que nada, me gustó lo que vi. Vi los defectos. Lástima el truco del final, porque el truco del final te miente un poco. Pero nada, no voy a poner notas muy altas en esta ronda, pero no es mala la nota que les voy a poner. Llevan 18 puntos para mí hasta acá, son los más altos. Cuázaros del Javier Marcillo Polino, 22 puntos por afano. Por afano, ¿eh? Porque los puntajes más altos eran 17, el puntaje más alto de esta noche. Felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Vuelvo a repetirle, gracias a More, a Franco y a todos, porque voy a tratar de dar mucho más lo mejor de mí, obviamente. Felicitaciones a vos. Sos una diosa impresionante. Gracias, gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Voy a dar lo mejor de mí, para, bueno, no bajar. Sé que es difícil empezar alto y después mantenerlo, pero no importa, vamos a darlo todo. Gracias. 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 Gracias.